Los seres vivos comparten características, como la capacidad para utilizar materiales, y energía de su ambiente. La de crecer. La necesidad de responder a los estímulos, la posibilidad de reproducirse. También, la capacidad de la especie, de cambiar, o evolucionar lentamente, a medida que el tiempo pasa y las generaciones se suceden. Todos los seres vivos, están compuestos de una, o más células. Los organismos, ya sea que estén formados por una sola célula, o por millones de ellas, atraviesan etapas vitales en las cuales crecen, se desarrollan, y se reproducen. En algún punto de su vida, todo organismo se vuelve más grande, es decir, crece. Incluso las bacterias unicelulares crecen, casi hasta el doble de su tamaño inicial, antes de reproducirse. Mediante la reproducción, se producen nuevos individuos, semejantes a sus progenitores. Aunque la estructura de un solo organismo, prácticamente no cambia a lo largo de su vida, las características genéticas de una especie, cambian, a medida que pasan las generaciones. La especie evoluciona.